Vuelve a mi capítulo número 42 Da inicio con Braulio en el hospital internado de gravedad Recordemos que Nuria le terminó disparando en el capítulo anterior Por defenderse, por defensa propia, porque Braulio lamentablemente intentó sobrepasarse Intentó violarla, vamos a decirlo así, porque fue lo que Braulio intentó hacerle a Nuria Y ahora Nuria está pagando las consecuencias porque se la terminaron llevando presa Así que ojo, pero bueno, el capítulo da inicio con Braulio en el hospital Y Amelia preguntándole a Braulio que fue lo que pasó Me dijeron que Nuria intentó dispararte Bueno, que te disparó, esto es cierto, Nuria te disparó Y sí, como pudo, Braulio le confesó a Amelia que sí Que Nuria fue quien le disparó, ella intentó matarme Recordemos que Braulio está sedado, entonces no está consciente Está mareado, entonces realmente no es consciente de lo que está diciendo Pero sí, Nuria lo intentó matar Así mismo, Braulio no estando en sus cinco sentidos Le dijo a Amelia, o bueno, solito empezó a balbucear, empezó a hablar Como que recordando pues esa escena, ¿no? Donde Nuria le disparó, puesto que estaba diciendo Nuria te amo, pero no me mates, no me dispares, no lo hagas En eso Braulio se empezó a alterar y la cosa se empezó a descontrolar Tuvieron que llegar los médicos Una enfermera le dijo a Amelia que se retire Pero que necesita poner, pues que Braulio esté estable, ¿no? Así que lo siento Así que Amelia se tuvo que retirar Por otro lado vemos que Santiago pues estaba hablando con Liana Sí, ya te dije Santiago Fue Nuria quien la terminó disparando a tu hermano Braulio Ok, la vas a defender Es que Nuria no, Nuria es incapaz de hacer algo así A menos de que Braulio le haya hecho algo Es en serio Santiago, la vas a defender incluso por encima de tu familia Es tu hermano Es que hay que ver qué es lo que está pasando Y te pido un favor No le digas nada a mi madre de esto Porque tiene suficiente con lo que le está pasando a su hija Tania Dejémosla descansar un rato Por favor te lo pido Hablando de Tania Ella realmente se encuentra muy grave Muy débil Recordemos que tiene leucemia Entonces eso de por sí ella Si ya tenía poco tiempo de vida Imagínense ahora después de recibir Es prácticamente un impacto de un auto Recordemos que el Tigre la atropelló sin piedad Puesto que Braulio pues le dijo que se la quitara de encima Y que no fallara Porque si no es capaz de matarlo Porque ya sabes Tigre Qué es lo que le pasa a las personas que no me cumplen Así que sí Tania se encuentra hospitalizada Se encuentra muy grave Y vemos que está con Marta Con su madre Recordemos que apenas Marta Pues tuvo ese reencuentro tan esperado Que ella quería encontrar a su hija Y miren No pasó ni tiempo Y la terminaron atropellando Todo por culpa de Braulio Entonces sí Vemos que su hija Vemos que Tania Le pide por favor A Marta Su madre Que cuide a su hija Cassandra Ya que sí Tania tiene una hija Entonces por favor mamá Tienes que prometerme Que vas a cuidar a mi hija Ella te va a necesitar Por favor prométemelo Y sí Vemos que Marta le dice Que ella va a estar bien Que va a estar en buenas manos Pero que no diga ese tipo de cosas Puesto que Ella también va a estar presente Las dos La vamos a cuidar Así mismo Por otro lado Nos enteramos Que Pues que Mariano El padre de Tania Sí Recordemos que Mariano y Marta Tuvieron una relación Cuando eran jóvenes Muy jóvenes Cuando tenían 15 años Entonces sí Vemos que Mariano Está muy enojado Y le pide A Aida Que por favor Le dé la dirección Del hospital Yo necesito ver a mi hija Si ella está grave Yo tengo el mismo derecho Que Marta De verla Por favor Dime Aida Y sí Más tarde Mariano se presenta Al hospital Para ver Qué es lo que está pasando Con su hija Por otro lado Vemos que Consuelo Le marca A Nuria Pero Nuria No le responde ¿Y por qué? Pues está en la cárcel No está Está detenida Está detenida No está en la cárcel Porque todavía No saben qué hacer con ella Porque Braulio Pues está Está internado Está hospitalizado Entonces no hay mucho Que hacer Pero de momento La tienen detenida Y no la dejan ir A casa Así que sí Consuelo está Marca y marca Y Nuria No le responde Y pues le termina Marcando A su tía Oye tía ¿Por qué Nuria No me responde? Estoy muy preocupado Lo he estado Marca y marca Y marca Necesito hablar con ella Al final de cuentas La tía no tuvo de otra Más que decirle La verdad A Consuelo Tu hermana Está Detenida ¿Qué? Sí pero no te preocupes Por tu embarazo Ya sabes que no Debes de preocuparte Pero todo va a estar bien Sí cuando yo tenga información Te digo ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué está detenida? Yo tampoco sé Pero deja Investigo Y te digo Sí pero no te preocupes Al final de cuentas La tía le terminó Colgando A Consuelo Y ella Sin pensarlo dos veces Le dijo a Fausto Que tiene que ir A la Ciudad de México Para ver qué es lo que está pasando Con su hermana Así que Fausto Le dijo a Consuelo Pues que van los dos ¿No? Porque así Fausto aprovecha Para encarar a Amelia Puesto que ella Todavía no le ha dado Esos 200 mil pesos Que le prometió Así que ya veremos Qué es lo que pasa Con esto Y sí Como les dije Mariano llega Al hospital ¿Qué haces aquí? Dice Marta Tengo el mismo derecho Que tú De saber Cómo está mi hija ¿Cómo está? Y vemos que Cassandra La hija de Tania Pues le dice A Mariano Tú debes de ser mi abuelo Y sí Es aquí donde Es donde Mariano ¿No? Conoce a su nieta Así mismo Nos vamos con Juanito Que él se encuentra Muy triste Muy deprimido No ha podido dormir De solo pensar Cómo estará su padre Braulio Recordemos que Cuando Juanito Escuchó que el tigre Le dijo a Amelia Lo que estaba pasando Y de que Braulio Estaba en el hospital Pues el niño Se puso muy triste Empezó a llorar Empezó a pedir a su padre Que todo esté bien Recordemos que el día anterior Braulio llevó a Juanito A una feria Y ambos pasaron Un bonito tiempo juntos De padre e hijo Entonces sí Juanito ya le tiene Muchísimo cariño A Braulio Y está preocupado Por su salud Pero bueno Amelia trata de calmarlo Y le dice Que no se preocupe Que todo está bien Que su papá Pues está estable La verdad Tu papá está estable Y es lo único Que importa Y que se va a reponer Te dije que tu papá Es muy fuerte Por otro lado Nos vamos con Liana Que le Que manda hablar Al tigre Quiero que me seas Honesto Fuiste tú Quien intentó matar A Tania A la hija de Marta No sé de qué me está Hablando señorita No te hagas tigre La tigre que tú y yo Somos Somos equipo Y no tienes de qué Preocuparte Por suerte Tienes muchísima suerte De que la hija de Tania No haya alcanzado A ver las placas Ni te haya visto Así que por eso No te tienes que preocupar Pero ya dime ¿Fue Braulio Quien mandó a matar A su propia hermana? Le voy a ser honesto Sí Braulio me dijo Que me la quitara del camino Y eso fue lo que hice Ya sabía yo Dice Eliana Conozco a Braulio Que él es capaz De hacer lo que sé Incluso matar a su familia Para que no le arrebaten El poder Pero bueno ¿Te imaginas tigre? Braulio muerto Y Nuria en la cárcel Pero vemos que el tigre Le dice que ese No es su plan Si yo quisiera Matar ahorita A Braulio Pero no Yo quiero que sufra Que termine perdiendo todo Ese es mi plan Dejarlo en la ruina Y así Ahí veo si termino Acabando con él Así que Ojo Porque sí Es algo que había pensado Si el tigre Mataría a Braulio Estando en el hospital Como lo hizo con Roberto Pero ya vemos que el tigre Tiene un plan Muy fuerte Y muy doloroso Pues en contra De Braulio Cepeda ¿No? Quiere hundirlo Quiere meterlo en la cárcel Y después matarlo Entonces ya veremos Cuál será el final De Braulio Cepeda Pero ojo Porque Eliana Y el tigre Pues van a ser equipo Así que Ya veremos Si Eliana en una de esas No manda al tigre Pues a matar Y que ya veremos Que es lo que pasa Porque la cosa Se va a descontrolar En el futuro Asimismo Todos llegan Del hospital Marta Casandra La hija de Tania Todos llegan Santiago También llegan O sea Llegan a la casa De los Cepeda Y vemos que presentan A Casandra Ella es Casandra La hija de Tania La nieta De Marta Y si Vemos que le dicen Que se queda aquí En la casa de los Cepeda Descansar Que esta también Es su casa Pero ella dice Que no Que quiere ir a su casa O que quiere ir al hospital Yo quiero saber Cómo está mi mamá Ya te dijimos Que ella está estable Que está bien Y no podemos verlo No podemos alterarla Tiene que descansar Y es lo mejor De verdad Haz caso Y si Al final de cuentas Casandra Se termina quedando En la casa De los Cepeda Asimismo Amelia Aprovecha Para decirle A Marta Que Braulio Está en el hospital Que Si Lo siento Pero No te queríamos decir Para no alterarte Después de lo que está De lo que está pasando Con Tania Pero por qué no me dijeron Cómo no me voy a poner mal Si mis dos hijos Están en el hospital Pero Qué fue lo que pasó Quién le disparó Fue Fue Nuria Le dice Amelia Nuria Si Y vemos que Inmediatamente Marta Voltea a ver a Santiago Y le empieza a gritar Ya ves por qué te digo Que quiero esa mujer Lejos De nuestras vidas Asimismo Consuelo Llega a la pensión El lugar donde vive Pues su hermana Nuria A preguntar Qué fue lo que pasó Y pues sí Le dicen que fue Braulio Cepeda Que La persona Que terminó Herida Como querida Sí Nuria Le disparó Pero por qué Y pues Obviamente No le dan El verdadero motivo Para que Pues para que Consuelo No se termine Preocupando de más Puesto que esté embarazada Y eso puede afectar Al bebé Recordemos que El embarazo de Consuelo Pues es de alto riesgo Así que debe tener Muchísimo cuidado Asimismo Fausto Y Consuelo Comienzan A hablar acerca De todo lo que está pasando Y vemos que Fausto le dice A Consuelo Que vaya a ver a Nuria Para ver Qué es lo que sabe Puesto que ambos Están preocupados Pues de que Nuria Ya sepa Pues de que su hijo Andrés vive Con los Cepeda O ese tipo de cosas ¿No? Recordemos que Fausto Pues bueno Está Pues prácticamente Extorsionando Amelia ¿No? Con Juanito Y bueno Ya veremos Qué es lo que pasa Pero bueno Fausto le dice A Consuelo Que vaya a investigar Pues para ver Qué es lo que Nuria sabe ¿No? Pero ojo No le vayas a decir Nada De lo que está pasando Si no ya sabes Qué es lo que puede pasar Por otro lado Nos vamos Con Diego Que bueno Su mujer Ya está Su ex mujer La madre De su hija Ya está viviendo En la casa De Diego ¿Sí? Y bueno Ella comienza A cuestionarle Que por qué No durmió Con ella Yo pues Necesité de ti Etcétera Empezó a andar Ahí de aventada Pero pues Este Diego Le empezó A rechazar ¿Pero por qué Me rechazas? ¿Qué es lo que está pasando? No me digas Que ya tienes A otra mujer ¿Es eso? ¿Te enamoraste De alguien más? Y sí Diego Qué bueno Que Diego Le confirmó esto De que sí está Enamorado De alguien más Que de hecho Ama a alguien más Y tú y yo Nada que ver Otra cosa sea Que yo sea El padre De nuestra hija Pero hasta ahí No le voy a dejar De dar la manutención Pero otra cosa Ya no me pidas Tú y yo No somos nada Y eso se acabó En la mañana siguiente Vemos que Marta Empieza a discutir Con Santiago Quiero que sepas Que voy a poner Una demanda En contra de Nuria García ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Si ni siquiera sabes Qué fue lo que pasó ¿Cómo que qué fue lo que? O sea ¿No ves que están diciendo Que Nuria le disparó A tu hermano? Pues voy a hacer algo Al respecto ¿O qué? ¿Vas a defender a esa mujer Que ni siquiera es de tu familia? De verdad Ponte a pensar Santiago No mamá Tú no sabes Lo que está pasando No sabes por qué Nuria le terminó disparando Yo ya estuve en la cárcel Y sé Que es lo que se siente Que te inculpen De algo que no hiciste Y bueno Vemos que Marta Se termina alejando De Santiago Molesta Ella está decidida A hacer lo que sea Para terminar Metiendo presa A Nuria Así que hay que tener Mucho cuidado Así mismo Vemos que Consuelo Va a visitar A su hermana Hermana ¿Qué fue lo que te pasó? Te voy a ser honesta Braulio intentó Violarme ¿Es en serio? Sí Y por eso fue que Le disparé Pero fue en defensa propia Él agarró el arma Y se disparó De verdad No lo quise hacer Pues si tú no lo hiciste Yo lo voy a hacer Si lo llego a ver Consuelo No pienses ese tipo de cosas Estás embarazada Recuérdate Al final de cuentas Consuelo le dice a Nuria Que hablando De su embarazo Tiene algo muy importante Que decirle Y bueno Ya suponemos Que es Le va a decir Que ese bebé No es de Fausto Sino que es De Jacinto Asimismo Por otro lado Vemos que Mariano Le dice a Marta Ya que Mariano Se quedó en el hospital Le dice a Marta Que su hija Que Tania Se agravó Y que quiera hablar Con ella Y si Al final de cuentas Vemos que Tania Habla con su hija Cassandra E incluso Con sus padres Y le piden Que por favor Cuiden a su hija Y si Minutos después Tania Termina Falleciendo Y Marta Pues bueno Incontrolable Está muy triste De solo ver Que los signos vitales De su hija Llegaron a cero Pues Eso la terminó Rompiendo Así que veremos A Marta Pues sufrir Pero aún así Tiene que ser muy fuerte Puesto que le hizo Una promesa A su hija De que iba a cuidar A su nieta A Cassandra La hija de Tania De hecho Mariano También fue parte De esa promesa Que ambos Iban a cuidar De su hija Así que si Veremos a Mariano Y a Marta Muy apegados Más cerca que nunca Por el bien De Cassandra Para superar Esta dolorosa Pérdida Asimismo Llegamos Al final De este capítulo Y es con Fausto Llegando A la asociación De Amelia Para exigir Esos 200 mil pesos Que pues Que Amelia Le prometió A Fausto Para que dejara De molestar Con respecto A Juanito Y de hecho Cuando Fausto Se apareció Juanito Estaba presente Y este Voltea a ver Inmediatamente A Fausto Y como que si Le llega a cambiar La cara Será que Juanito Reconozca A Fausto Es algo Que descubriremos En este capítulo Del día de hoy Jueves Y bueno amigos Como vimos en el avance Santiago va a hacer Todo lo posible Para ayudar a Nuria Vemos que fue a la pensión Para ver que fue Exactamente Lo que pasó Que porque Nuria Le disparó a Braulio Y si Más tarde Vemos que Santiago Llega a la estación De policía Y le dice A Nuria Que no se preocupe Pero que la va a ayudar A salir De esta Así que que bueno Por Santiago No Aplaudan Porque está haciendo Algo correcto